Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica. Continuamos, señoras y señores, soy Hermes Ramírez, bendigo el bien, mi punto de contacto, más 1-786-961-5286. Aunado a ello, ahí puedes tener las consultas, asesoría, toda la información concerniente para que hagas un curso de tarot, curso de numerología, una excelente preparación, una gran formación a nivel no solamente espiritual, sino también una formación como individuo. Nuestra escuela abre las puertas para ustedes, abre unas puertas para que tú aprendas y conozcas este mundo mágico. Tengo para ti mi canal de YouTube, Hermes Ramírez H. Entra, suscribe y te toca la campana, comparte el video con tus amigos. Tengo Instagram, arroba Hermes Ramírez H. Tengo Twitter, arroba Hermes Ramírez H. Facebook, facebook.com, slash Hermes Ramírez H. Tengo mi página web. Entra a mi página web, HermesRamírez.com, HermesRamírez.com. Ya está disponible la revista para la lotería de Colombia, República Dominicana, Estados Unidos, España, y por supuesto, los animalitos para Venezuela. Y para mis amigos de Venezuela, aprovechen esta oportunidad que les estoy dando. La semana pasada acertamos diariamente entre 10, 11, 10, 11 animalitos diarios. Y usted lo sabe. En República Dominicana también están jugando los animalitos. En Cúcuta, Colombia, también están jugando los animalitos. Y en Perú también están jugando los animalitos. Así que las lotería para ustedes con mucho cariño. Desde tu celular, Venezuela, desde tu celular, Digitel, Movistar, Movilnet, envía un mensaje de texto con la palabra RITUAL al 247. Luego envía la palabra AMOR al número 247 y por supuesto AFRODITA al número 247. Te voy a dar una información que tanto mereces. Yo sé que te va a gustar mucho y vamos a traer la suerte. Vamos ahora con los signos correspondientes al elemento Tierra. Tauro, Virgo y el signo por supuesto de Capricornio. Tauro, el 70, el color dorado. El 70, el color dorado. Tienes Sota de Oros, la Carta del Sumo Sacerdote, Seis de Oros y la Estrella. Esto está hablando de que vas a tener una conversación con una persona joven de poder. Vas a hablar con una persona religiosa. Te van a aportar un dinero, vas a reclamar un dinero, algo bien o herencia. Te vas a hacer algún tipo de baño, algún tipo de purificación del aula. Un cambio energético en tu vida en este maravilloso momento. Para ti, tienes que guardar silencio ante las cosas que veas en la calle. Cuidado con algún tipo de discusión mal entendido, rivalidad con personas del entorno. Vivirás un encuentro muy especial con alguien que te agrada, que te gusta. Saca de tu vida y de tu alma y de tu corazón a una persona que no es sincera. En la parte de la salud, un dolor de cabeza. En la parte económica, los caminos se te están abriendo y el dinero está comenzando a llegar. Que lo vas a disfrutar al máximo. Vas a disfrutar del dinero. Vas a disfrutar de la posición. En la parte laboral, alguien te juzga sin saber. Alguien te critica, te dice algo sin saber. Alguien te manipula sin saber. Y vas a tener la necesidad que en el trabajo o renunciar o sacar a alguien o hacerle la vida de cuadritos a una persona. La carta del mundo, la templanza. Usted va a recibir un mensaje del universo. Sentirás una percepción psíquica en tu casa. En la parte del amor. Aquí hay un divorcio, hay una ruptura, hay un resquebrajamiento, una disolución de una relación amorosa. Porque ya estás cansada, estás cansado. Y no quieres seguir aguantando el mismo calvario. Tú no eres el padre celestial para estar cargando una cruz, cuesta arriba. Y de paso, te azoten. Y luego te crucifiquen. No. Dice que en la parte de los solteros, usted va a conocer a una persona que realmente va a ser muy influyente en su vida. Le va a permitir a usted un gran poder, un gran cambio en su vida. Y le va a dar una gran estabilidad en su vida. Esa persona va a tener mucho, mucho que ver con usted. El 70, el color dorado. El 70, el color dorado. Vamos ahora con Virgo. La carta del mago. Tengo la carta de la justicia. Dos de oros. Tengo la carta del carro. Vemos aquí, Tauro, para ti. Usted va a tener una reunión con una persona que le va a orientar. Que le va a ayudar, que le va a guiar. Va a tener la preocupación por un familiar que está pasando por un momento de crisis a nivel de salud. Virgo, 02, el color marrón. 02, el color marrón. Vas a remodelar tu casa. Vas a reacondicionar tu casa. Vas a pintar en el entorno de tu casa. Vas a hacer un reacondicionamiento de tu vivienda. Veo aquí que vas a viajar a tierra lejana, a tierra cálida. Pero también te veo paseando, te veo disfrutando del turismo. Vemos aquí, en la parte de la salud, comienzas a tener unos dolores extraños en la cadera. Un dolor en la cadera. En la parte económica. Vas a poder disfrutar de un dinero que te pagan gracias a un contrato o un negocio. Esto es un contrato, un negocio. Un dinero que tú recibes gracias a un contrato. Gracias a un negocio. En la parte laboral, usted va a tener la oportunidad de conversar con una persona sobre una oferta de trabajo que no vas a despreciar porque sientes que te están valorando, que te están tomando en cuenta, que te están prestando la mayor atención. Y sobre todas las cosas, usted va a decidir quedarse en ese lugar porque siente que le favorece, le va a ayudar económicamente y va a poder cubrir las necesidades de tu familia. En el amor, mucho tienes, mucho vales, nada tienes, nada vales. Sientes que en tu relación hay una crisis que tienes que tratar de solventar en este preciso momento. Ha pasado por momentos cruciales. Hermes, necesito dinero, necesito trabajar. Siento que me voy a volver loco, me voy a volver loco. No tengo estabilidad laboral. El mundo se me está viniendo encima. Y yo necesito poner en orden todas y cada una de las cosas que tengo pendiente. En la parte de los solteros, usted va a tener la oportunidad de hacer una construcción, un arreglo, una remodelación, un arreglo en tu casa. Pero también conocerás a una persona muy influyente que tratarás de alejar de tu vida porque siente que hay cosas que no están claras. Siente que hay cosas que no están transparentes en tu vida. Veo aquí Virgo 02, el color marrón. Usted necesita como confiar en gente, que le ayude, no que le estanque, que le golpee, que le caiga, que le dé maltrato, que le dé un golpe, que le haga sentir mal. Así que usted, cuidado con las personas de su entorno. 02, el color marrón. 02, el color marrón. Vamos ahora con Capricornio. Para ti Capricornio, 17, el color violeta, 17, el color violeta. Tiene el arcano del sumo sacerdote, 6 de oros, la estrella, la carta del mundo. Aquí te está diciendo 17, el color violeta. Y si hay una pequeña inestabilidad a nivel espiritual, siente que tiene muchas cosas pendientes por cumplir. Tiene que organizar tu vida, poner en orden tu vida porque te has abandonado, le has permitido a otras personas crecer, evolucionar, afianzarse contigo y después tú abajo, abajo y cada día más abajo. Sientes que estás en un abismo, en una calle sin salida, en un muro donde no puedes escalarlo y no puedes cruzar la frontera o no puedes cruzar la otra tierra. Vemos en la carta del sumo sacerdote, algo místico, algo religioso está incompleto. Algo místico, algo religioso está totalmente incompleto. Aunque tú no te has dado cuenta, sientes que el dinero te llega y de repente se te escapó de las manos y no sabes qué hacer. Dios mío, pero si yo acabo de ganar suficiente dinero, ¿por qué se me escapó de las manos? Lo que te da la parte de la bendición del universo, tu cuadro guía espiritual, tus ancestros, te lo quitan. Y el dinero se te escapa de las manos. En la parte de la salud, esto tiene que ver con el cuello, tiene que ver con la garganta, la tiroides, las cuerdas vocales, en la parte económica. Usted no puede darle el dinero a una persona que no conoce. Usted no le puede entregar dinero a una persona que no le conoce. Y además, si es una persona que le está ayudando, que le está fortaleciendo, adelante, hágalo. Pero aquí dice que usted también tiene que contribuir en hacer crecer su estabilidad económica. Pero cuidarse, resguardarse y fortalecerse. En la parte laboral, en la parte laboral sientes que hay una persona aquí. Sientes que hay una persona que te quiere apoyar. Sientes que hay una persona que te quiere ayudar. Sientes que hay una persona que quiere ser parte de tu vida y no quiere dejarte solo en el trabajo. Te van a abrir las puertas a nivel laboral. Tú vas a conseguir un buen empleo. Escríbelo, pero tienes que poner empeño. Tienes que creer en ti. Tienes que dar lo mejor de ti. Y sobre todo afianzarte para que logres tener la estabilidad que tanto te mereces. En el amor, eres ese tipo de persona que proteges a tu pareja. Que resguardas a tu pareja. Que cuidas a tu pareja. Y le vas a dar lo mejor a ella, a él. Para que sean una familia sólida. Solteros, bastos. ¿Qué significa esto? Algo está pasando que a nivel económico te está causando cierto estrés, cierta angustia, cierto desequilibrio. Pero cálmate en paciencia. Tienes que creer en ti, afianzarte en ti. Porque las cartas anuncian que tú estás en un momento de indecisión. Necesitas sentarte, centrar tus ideas y poner en orden todas y cada una de tus ideas. Así que Capricornio 17, el color violeta. Soy Hermes Ramírez, bendigo el video. Mi punto de contacto es 1786-961-5286. Aunado a ello, tienes la oportunidad de una consulta, una asesoría, una buena orientación. Y mi canal de YouTube, Hermes Ramírez H. Entra, suscribe, te toca la campana, comparte el video con tus amigos. Tengo Instagram, arroba Hermes Ramírez H. Tengo Twitter, arroba Hermes Ramírez H. Tengo Facebook, facebook.com slash Hermes Ramírez H. Mi página web, Hermes Ramírez.com. Ahí está la Lotería para Colombia, República Dominicana, para Estados Unidos, España y los animalitos para Venezuela. Arrasamos la semana pasada. Arrasamos y Venezuela es testigo. Quienes están, la revista en este momento está ahí para ti disponible, está de forma gratuita. Aprovecha este tiempo de forma gratuita porque le hemos dado a ustedes los premios de los animalitos. Me han notificado la gente de República Dominicana que han estado a punto de pegar números de cinco cifras, de seis cifras. Y eso es bueno, eso es bueno. En Colombia también hemos acertado. Claro, premios, poco a poco vamos a ir avanzando. Y quería recordarles que a partir de hoy estaré en un canal de televisión en Colombia. Y en este momento compartiendo en uno de los programas más exitosos en Colombia. Y que nos van a tener la oportunidad, poco a poco vamos a ir creciendo. Por ahora le estamos dando la información del horóscopo de una manera sencilla, rápida, concreta. Pero pronto les voy a dar los números de la lotería, pronto les daré el ritual y pronto estaré con ustedes ahí presencialmente. Así que ya lo saben. Para Venezuela envía la palabra ritual desde tu celular digital, movistar y móvil net. Envía tu mensaje con la palabra ritual al 247. La palabra amor al 247 y la palabra afrodita al 247. Ya regresamos, signo correspondiente al elemento aire, géminis, libra y el signo de acuario. Ya volvemos. Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica.